Cuando acabé mi condena Cuando acabé mi condena Me vi muy solo y percibido Ella se murió de pena y yo Que la culpa sí, yo sé que murió siendo buena Ella se murió de pena y yo Que la culpa sí, yo sé que murió siendo buena La enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo El único A la hija de Juan Simón A la hija de Juan Simón Y como en una mano Llevaba la palabra Ya no logró El asado A todos le preguntaban Y todos le preguntaban ¿De dónde viene? Juan Simón Soy enterraor y vengo Soy enterraor Y vengo De enterraor A mi corazón A mi corazón A mi corazón Que lo disfrutó A mi corazón Gracias por ver el video